hola amigos hoy estamos con nice santos y que onda brother ahorita voy a manejar un carro automático tantas veces que andan en este carro de hecho me cuenta que andaba en un carro de aquellos hace un montón como que fueran 10 años en un carro estándar de los camiones que llevan verduras como frente a los que llevan verduras los picas mira este primeramente damas y caballeros por favor abróchense sus cinturones que ya vamos a despegar hoy con la ley la nueva ley de tránsito implica andar cinturón imagínate que mi primera vez que guardar este carro y me ganaba una esquela yo yo lo grabar hola hola va entonces vamos a ver las clases de manejo el primero tenemos aquí hermano es que como este ya un carrito viejito ya tienes desarmarse esto ya lo tenía así sí estoy andando así yo creí que lo había arruinado primero dale el paso de corriente ajá no y ahí lo tenías que haber dejado cargar y neta pero ahí va ahí va ahí va primera en fin vaya ahora el freno 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 y soltar el freno de mano aquí y le vamos a poner la de va y el carro automático pero presionar freno aunque los frenos andan un poquito malo por la vamos a jugar pues ahorita vamos para donde Melvin va cuántos choques se valen que tenga pueda tener por ser la primera vez manejando depende y en teoría ninguno porque no queremos pagar pase pase nada que de meter aquí no invento bueno vamos donde Melvin solo que vamos bueno si tenemos que pasar echando gas pero dale aquí es que te salió una mala palabra yo no más es ese es tico es amigo no en argentina no en costa rica es que onda más amigos este tienen que tienen que este calificarme de cómo manejo el alto no lo hice allí porque el carro venía bien lejos solo que Mau se asustó porque él iba viendo él iba viéndome a mí y yo iba viendo para allá vaya por aquí está la calle de achapuco amigos achapuco dale recto mira Mau en esta aquí mira en este callejón de ahí ahí vivió vive todavía el amor de mi infancia de niñez el primer amor ya sabes ese que no se olvida eso aquí por ahí aquí para adentro ese amor que no se olvida no hay el enamorado ey me va a comentar a mil para ey vos cuela ya me acordé dale que onda aquí hay muchos túmulos dale aquí recto dale aquí recto vamos a ir por aquí yo creo que no me alcanza la gas sino pues vamos a pedir un luchero que nos llegue a auxiliar no he llegado a la E desde aquel día ando sin gas quiero ver dale para arriba ajá evitando los túmulos aquí venía a vender quesadillas mira en esta zona de aquí ajá en la tarde venía a vender quesadillas aquí boxe dale dale enredarte todo enredarte todo ey vos eres el colmo que he parqueado los carros ya se puede decir que llegara abajo a ver para allá es fácil pero fíjate que bueno vos ya tenés la... pero osea no veo que te cueste calcular el espacio porque ya lo calculaste ajá fíjate acordate que cuando agarras un mecánico pero picas de esos cholos de lo que tenés que y eso cuando vas a girar tenés que colgarte de maniura ajá con las dos manos si caballo yo aquel día agarré el de castigo y bueno nos movimos y todo pero es distinto aquí venía a vender quesadillas mira toda esta zona ajá después de... aquí y algunas personas ya te acordarás aquí quesadillas si amigo como... como se imaginarán algunas personas que me venga manejando ahorita ajá van a decir puya ya consiguió carro ajá ajá pero el chiquis trick es tóxico esto lo vamos a editar ajá ajá no yo ya podía y hoy sería probar un estándar ya vamos a probar un estándar en algún día yo me voy a meter hasta allá mira este después ya dije magia también este... después de... de esto vamos a... a manejar un camión si caballo bueno primera prueba pasando un túmulo ah caballo vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo este está aquí este está el tapachito este me lo cruzo normal sí el tipo cuando íbamos cargado para allá ja ay aquí es el hospital del chiquis trick sí caballo aquí donde lo traemos a traer su mantenimiento al hospital del carro ah qué pasó no está quedando dale dale acá vale aquí es aquí está el taguero aquí tenían un perro de lo que sale en el... en el... en cómo se llama? aquí en la en el papel higiénico de scott sí de o peludo va esta es la zona ya como es que se llama esta colonia o santa maría no si esto es el santa maría va alto bueno es que se iba a tirar como era sobre la línea amarilla si es como agarrar la moto todavía la moto tiene que hacer cambios aquí no es como agarrar el buggy solo que el buggy acordate que con esa suspensión esa sí es mecánica igual va esa vez a quién me gustaría que me viera manejar mi mamá mi mamá no no creía que no cree que ya no cree ya nunca me ha visto manejar la semana que tiktok refringe las normas de comunidad no pero si ve youtube bueno así les voy a decir amigos ya sé manejar creo que ese es un requisito primordial para irse para el norte para andar para trabajar en el norte dicen de que allá tener moto es un lujo en el carro es una necesidad y aquí la moto es necesidad y el carro es un lujo está dando un lujo amigo pues como fue por moto creo que es lo mismo cuatro años de trabajo yo llevo como un año y medio en las quesadillas ajá imagínate hoy está enviando para nueva york justo los ángeles california amigos este que quieran quesadillas en los ángeles california vamos a estar mandando para también para los ángeles para los ángeles california le va a llegar las 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 a don el amigo aquel de hecho le va a escribir decirle el 5 y el 6 de junio 5 y 6 de agosto quiero decir de agosto voy a estar este enviando ya este mandando y entregando el paquete porque el 7 llegan a estados unidos 7 bueno si sé si sigo así me va a tener todo el otro dos dos años le pongo yo y tengo jajito mira me mata se esquiva drásticamente los hoyos es de veras quizás por eso es peor que yo casi no hago eso ajá dentro de dos dentro de dos años bien me vendes este carro ajá bien quizás no pero te lo vamos a terminar vendiendo te compras te compras un lancer vos y yo empiezo con este jajajajaj y fíjate que uno piensa así fíjate no sabes cuál carro es que yo quisiera para todo esto que estamos haciendo ajá un tacoma ah un toyota o un 22R pero 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 pica ajá sabes que ahí le podemos montar cama cama de todo ajá cocina me da y venía el guiche en la moto quien no veo un así me miraba yo en la moto antes ajá de hecho una chera que me atrela que hizo esto y la vamos a conocer a mi hija y no sé bueno aquí amigos ya vamos llegando a la no sé cómo se llamará colonia o cantón pero casi donde Melvin no sé qué colonia será los cerritos quizás vamos ajá aquí amigos ahorita solo venimos con el intermitente y sabes que vas a girar solo venimos a preguntar sobre sobre Melvin ajá porque alguien le quiere dar una bendición pero no sabemos si ya tiene esa bendición para poderle dar algo más ajá aquí está para las personas que recuerdan las calles de Huachapán esta es la zona de los cerritos qué bien se siente manejar esto de ese estrés hermano sí vámonos para el norte en el carro imagínate que agarramos así sin rumbo imagínate que agarramos así sin rumbo yo vi una historia de un señor que llegó en bicicleta en bicicleta e incluso la frontera se la pasó así en la bicicleta pero la frontera de Guatemala y México es que mira o sea media vez lleves bueno los papeles de aquí hasta México o sea llegan pero o sea el detalle está de llegar allá pero igual imagínate hay ciertas partes de México que dejan pasar a la gente que va a trabajar o sea que sale un Estado de México y llega a un Estado de Estados Unidos a trabajar y regresa pero imagínate que ahí hay pasos con de como llegamos venta tiene venta eso es cierto creo que vamos a comer pastelitos vamos a ver y le vamos a hacer la publicidad a la venta de la mamá bueno entonces amigos hasta el trayecto neutro primero neutro soltar el freno y hoy poner parking parking y quitar la llave apago ahí está sobrevivimos damas y camaraderos hemos llegado al destino